Un proyecto colombo-francés que mezcla el arte de la charcutería y sus tradiciones con la gastronomía colombiana. Como lo dice nuestro eslogan, sangre francesa hecho en Colombia, alma salvaje, que representa lo que somos y de donde venimos. Por eso es que todas nuestras materias primas son colombianas, como el pavo que es creado en Tenjo, los cerdos en Boyacá, el pollo y ternera en Zipaquirá y el atún en Bahía Solano. Porque nuestros platos reúnen el sabor de toda Colombia. Así es como cosechamos país, trayendo a la vida técnicas milenarias para preparar los mejores ahumados colombianos.